Hoy viernes estaba pautado el conocimiento de la apelación sometida por los imputados en el caso del asesinato de Emily Peguero. La audiencia hubo de ser suspendida, o mejor dicho, ambas audiencias, porque tanto Marlon Martínez como su madre, Marlin, presentaron recursos diferentes, tienen abogados diferentes, pero no fue posible su traslado en el día de hoy. En el caso de Marlon, que guarda prisión en la cárcel Juana Núñez de Salcedo, por dificultad en cuanto a la custodia, y en cuanto a Marlin, porque no había disponibilidad suficiente de los vehículos que se utilizan para su traslado. O sea, no fue posible traerlos a las audiencias. Es natural que todo el que guarda prisión sometido a un proceso penal intente buscar su libertad, pero desde la óptica del Ministerio Público tenemos un caso evidentemente bien estructurado y ya en los próximos días estaremos presentando la acusación correspondiente y no tenemos ninguna duda de que ambos serán enviados a juicio y de que obtendremos condenas ejemplares en cuanto al fondo se refiere. No existen motivos para que sea variada la medida de coerción que pesa contra ambos imputados, porque en lugar de cambiar a su favor las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para imponerle prisión preventiva, más bien han cambiado en superjuicio. O sea, en el transcurso de la investigación surgieron nuevos elementos que permiten robustecer más la acusación. Apelación sometida por Marlin Martínez para quedar en libertad por la supuesta violación a la ley de la jueza que le impuso tres meses de prisión preventiva por el crimen del adolescente Emily. Sí, era evidente que se imponía la suspensión de la presente audiencia por varias razones que ya ustedes conocen, la incomparecencia de los imputados porque fue imposible trasladarlo porque hoy se celebran algunos actos del Día de Duarte y también el fallecimiento de la madre de Cándido Simón. La audiencia próxima sería el 2 de febrero, desde ahora les anuncio que no podré estar ese día, pero el licenciado Noel Medina estará representando los intereses de la familia de Emily ese día. Genaro Peguero, padre de Emily Peguero, manifestó confiar en que la justicia hará su trabajo. Bueno, esperamos que, ya que con lo que pasó a día de Duarte no se pudieron relatar y la audiencia hubo que reemplazarla para el día 2 y esperamos que la justicia siga haciendo lo que tiene que hacer. Ellos andan en busca de su libertad y ellos en busca de su condeno. Recordamos que el cadáver del adolescente Emily Peguero fue hallado el jueves 31 de agosto en una comunidad de Cayetano Germosén en Espaillat, dentro de una maleta. Al momento de su asesinato estaba embarazada. Tanto Marlin como Marlon cumplen tres meses de prisión preventiva por el caso de Emily. Ya cumplieron tres meses y en el mes de febrero se cumplen los otros tres. Aún no se han presentado acusación formal en su contra. NTN, Joanny Paulini.